Hola amigos, bienvenidos a este vídeo, muchas gracias por ver. Vamos a ver cómo hacer que el PC sea detectable por Bluetooth en otro dispositivo. Es algo que mucha gente me ha preguntado y es bastante fácil, así que vamos a verlo. Vamos a hacer clic en el logo del Wi-Fi, luego clic en la flecha a la derecha que está en la opción de Bluetooth, en el botón de Bluetooth mejor dicho. Ahora vamos a ir a más opciones de configuración de Bluetooth. Clic en ver más dispositivos. La opción está un poco oculta, por eso algunos no la encuentran. Vamos abajo del todo. Clic en más opciones de configuración de Bluetooth. Ya podemos ver la casilla donde dice permitir que los dispositivos Bluetooth encuentren este equipo. Esto está en la pestaña de opciones. Hay que tener en cuenta que los dispositivos Bluetooth verán el nombre de este equipo. Es importante mantener las notificaciones activadas para que nos enteremos cuando un dispositivo intenta conectarse a nuestro PC. No se olviden de darle a aplicar y luego aceptar. No se olviden tampoco de dejar un comentario y un like. Muchas gracias por la visita. Gracias.